Estas a punto de enterarte de algunas cositas atrevidas, lo que no sabías de tu artista favorito, en el Chismógrafo de Fiesta Mexicana. Señoras y señores, en esta ocasión nos encontramos en el Chismógrafo de Fiesta Mexicana, nada más y nada menos que con Arturo Sepúlveda, el león de la banda. Arturo, ¿cuándo es tu cumpleaños? Mes y año y todo, ¿qué? Para que se enteren las fans. Bueno, 8 del 8 del 1917. Ok, estado civil Arturo. Soltero. ¿Cómo prefieres la ropa interior, boxer o tanga? Hay unos que son como ni tanga ni boxer, son como a medio cachete, ¿sí me entiendes cómo? Sí. A medio cachete, o sea, ni de roba maíz ni de hilito, así, a medio cachete, compadre. Ok, para que no se orque. ¿Cómo lo prefieres hacer Arturo, arriba o abajo? ¿Se puede combinado o no? Sí, claro. Pues sí, una y una, no, no de lo que tú piensas. No, sí, yo creo que sí, un ratito y un ratito, para que no se canse. ¿Cuál ha sido el lugar más loco donde has hecho el amor? Ay, pues, este, el lugar más loco, el elevador. ¿Tu mayor defecto? Soy muy sentido. ¿Tu vicio? Mi vicio, la música, las mujeres. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer chamba fue de panadero. ¿Sí? De panadero, sí, 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 es panadero. ¿Qué es lo que más le molesta al León de la Banda? Ahorita, que más me molesta ahorita que no haga tantos bailes, que estén acabando los bailes, que nos den chamba, que no sean gallos, que eso se tranquilice y tenga chamba para todos, ¿no? ¿Cuál es tu comida favorita? Los chiles en relleno, un chile en relleno, un pedazo de pollo y mole y arroz, así tal cual. ¡Riquísimo! Sí, sí, sí. ¿Tu bebida favorita, Arturo? El mojito cubano, el mojito, me gusta. ¿Tienes alguna fobia? Sí, un poco, un poco, este, al estar encerrado, ¿cómo se llama eso? Cuando te encierran y que te falte el aire. Bueno, un día iban a hacer unos estudios, nos íbamos a meter un tubo y le dije al doctor, ¡Ey, padre, padre! ¡De reversa! Oye, Arturo, ¿qué te hubiera gustado ser si no hubieras sido cantante? El vaquero de rodeo. ¿Qué es lo más atrevido que ha hecho un afán por ti? Meterme la mano atrás de las nalgas y rascármelas. Oye, ¿qué es lo primero que ves en una chile? Sus ojos, ¡ay, qué mentidos! La verdad, la verdad, pues, no, honestamente, honestamente, voy a ver su cuerpo. Primero es la reacción física, no el cuerpo. La verdad, sí. ¿A qué edad perdiste la virginidad? Cuando jugué a fútbol a los 17, 18 años. ¡Hale, mira! ¿Hay algo que no sepa el público de Arturo Sepúlveda de León de la Banda? Que tengo un lunar entre la entrepierna. ¡Oh, no te... No se lo están imaginando, ¿eh? Ah, no, creo que no saben de Arturo Sepúlveda. Este, que soy bien niñero. Que soy... Me encantan los niños. Pero tal vez... En dos palabras, Arturo, ¿qué opinas de México? Híjole, dos palabras. Tranquilidad y felicidad. ¿Los gays? Son bien talentosos, son bien frejones para hacer cosas. ¿Los emo? Es un mundo raro, mis respetos. ¿Los racistas? Gente traumada, que no acepta lo bonito que Dios nos mandó. ¿De todos los chavos que siguen el movimiento grupero? Buen gusto, mucho sentimiento y la neta del planeta. Dale. Oye, Arturo, ¿quién es tu ídolo dentro de la música? El grupero. ¿Tu ídolo? Bueno, ya había muchos, pero ya se fueron. Uno de ellos era el Chaka, Sergio Vega. ¿Cómo no? Valentín, ¿y cómo Valentín? Y ahorita, pues el Coyote. El Coyote, Julio Preciado también. Y Julián Álvarez, es lo que me gusta por ahí. De la música, me gusta la música de banda. Ok. Arturo, por último, un mensaje para tus fans. A tus seguidores de Arturo Sepúlveda, el León de la Banda. Que escuchen nuestra música. Que nos den la oportunidad de entrar a sus corazones. Que traemos muy buena propuesta. Y que ojalá y nos permitan ser parte de su disco, de su camioneta. Y nos traigan bien a todo lo que da. Arturo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Sigue pendiente, muy pronto, más de tu artista favorito. En el Chismógrafo de Fiesta Mexicana. 102.3 FM Atención煽---- Atención煽uda. Gracias.